Como parte de la estrategia aplicada por Lincoln en México, se inauguró la boutique Lincoln Patria, en la ciudad de Guadalajara, un concepto renovado que resalta por su diseño único, así como una mejorada vivencia de servicio al cliente. Lincoln ha ido renovando toda su línea de productos, pero para nosotros era muy importante contar con toda la experiencia, entonces tenemos los mejores productos, también teníamos que tener las mejores ubicaciones y distribuidoras a nivel nacional donde pudiéramos proveer a nuestros clientes de esa experiencia única y lujosa, personalizada, humana y cálida que nuestros clientes están buscando. Entonces, para estar a la altura de nuestros productos y de esta innovación que ha hecho Lincoln en el mundo, pues diseñamos esta nueva imagen de nuestras distribuidoras que ahora se transforman en boutiques, le llamamos la imagen de vitrina. Todas nuestras distribuidoras Lincoln, las 20 que tenemos a nivel nacional, se están transformando en boutiques. Al día de hoy tenemos ya la mitad de ellas, ya con esta nueva imagen. Las nuevas boutiques Lincoln, además de ser lugares mucho más acogedores, facilitan la toma de decisiones del cliente y buscan una interacción más cálida y humana para los compradores. Me encantaría que llegaran a visitarnos a nuestras boutiques Lincoln porque tenemos una experiencia diferente. Por ejemplo, en el interior puedes ver, aquí en Lincoln Patria en especial, obras de arte de artistas de la ciudad. Tenemos también música, pueden venir a tomar un café, a trabajar un rato. Vamos a hacer trato cálido, humano y personalizado, que no se trata nada más de la venta de un auto, sino que queremos que viva la experiencia Lincoln con nosotros, que siempre está ligada al arte, a la cultura, a las experiencias gastronómicas, por ejemplo. Y que sepa que tienen el respaldo de una marca que ha estado en el mercado por muchos años y que puede solventar cualquiera de sus necesidades de movilidad. Y hemos ido evolucionando, siempre tratamos de estar en este proceso de rejuvenecimiento, de evolución, que sea una constante de la marca y es una de nuestras premisas. Derivado de la promesa de marca que ofrece Lincoln, los clientes gozarán de distintos beneficios como pick-up and delivery, refacciones express, asistencia a las 24 horas y garantía de 4 años, entre otros. Con información de Lucia Lizárraga, corresponsal, e imágenes de Caroline González, enviada. Notimex.